Para cualquiera que nos dedicamos a esto, es muy común que la gente por la calle nos pregunte ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va esto? Claro, ¿qué es el esto? En el cual nos preguntan. El esto es la economía, el esto es las expectativas. ¿A dónde va esto? Es la pregunta más común. Y si uno lo quiere profundizar un poco más, ese esto es el cambio del modelo económico. Ha cambiado, ha terminado el kirchnerismo. Como el gobierno de Mauricio Macri dice, tiene pretensiones y un discurso en el cual está diciendo que está fundando las bases para una nueva economía. ¿Pero a dónde va esto? Es una época para mí en la que se han quemado muchos manuales y muchos discursos y que muchos discursos estructurados no tienen respuesta a las cosas que uno ve cotidianamente. Por eso yo también acepto discutir con gente que tiene otros manuales que los míos. Uno de ellos es José Luis Esperta, autor de La Argentina Devorada. Muchas veces lo han visto acá. Acá va a sacar este libro, La Argentina Devorada. Título, subtítulo, va a pelear tiene. ¿Cómo sindicatos, empresarios prevendarios y políticos sabotean el desarrollo del país y cómo vencerlo para despegar? No será demasiado, José Luis, buenas noches. Probablemente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, importante aclarar para la gente. El libro va a estar a la venta, la versión impresa a partir del lunes en Capital y a fin de mes va a estar en el interior y la versión digital. O sea, a partir del lunes ya pueden discutir. Sí, sí. Bien. Bueno, no demasiado. ¿Todos estos son culpables? No tengas duda. No tengas duda. Lo bueno que no arruga, es perro. Él no arruga. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, son 470 páginas. Consecuencia de 20 años de pensar estas cosas. Y este libro en particular lo escribí en nueve meses, durante los cuales exprimí un banco de datos de más de 2.000 datos. O sea, esto no surge como consecuencia de alguna alucinación ideológica, sino que yo quiero que el que me discuta esto, que me discuta otro patrón del que está ahí, pero desde el punto de vista científico, como está hecho este libro. Porque equivocado o no, acá hay una hipótesis científica de lo que pasa, barra política, que es, aunque la gente no se dé cuenta, Argentina está abducida, chupada, secuestrada por estas tres corporaciones. Sindicatos, empresarios prevendarios. Empresarios prevendarios no son todos los empresarios, ¿no? Cuidado. Empresarios prevendarios es... Los que viven del Estado. Los que viven del Estado. Los que cobran caro al Estado. Los que le venden a la gente 10 veces las cosas más caras de lo que puede conseguir afuera. Los que viven de las promociones industriales o del compro nacional ridículo que el gobierno está pensando lanzar. Y luego la política. La política se ha escindido por completo en la sociedad. Es raro encontrar un político que sea pobre... Cualquiera diría que eso es un discurso antipolítica. Bueno, de estas políticas miserables no hay duda. A ver, la verdad que a mí me da vergüenza, me da vergüenza tener políticos como Vudú, como Cristina Kirchner, como Menem, como de la Rúa, que nos han llevado a la ruina como Alfonsín, que lo tenga en la gloria, ¿no? Pero nos llevaron a una hiperinflación, los radicales, el peronismo meninista... Yo te diría que eso tiene que ver con la gobernabilidad. Ah, sí, una hiperinflación por la gobernabilidad. Ah, no, pero por favor. Pero entonces, acá hay una acusación severa y fundamentada de estas tres corporaciones, que funcionan de manera muy sincrónica, muy orgánica. Es un mecanismo de relojería perfecto el que hay en Argentina para estas tres corporaciones y cómo funciona la sociedad abducida y algo estúpida también con respecto a estas corporaciones. Por ejemplo, mirá, voy a poner un ejemplo concreto para que se vea qué es esto. ¿Hay algún ingreso de artículos importados? Avalancha ninguna. Pero parece ser que en Argentina, de pronto, estamos siendo invadidos por productos importados. Salta el empresario que compite con importaciones, parte del empresario provendario. Que te cuenten que a lo mejor... Sí, a los que están protestando. Sí, que te cuenten que a lo mejor hoy, a algunos, no a todos les va mal, pero no te cuentan cómo en los 12 años kirchneristas, en la época en que no se importaba un clavo, se llenaron de oro. Donde Cristina les decía, con toda la razón, que la levantaban con pala. O sea, te cuentan hoy el medio vaso lleno, pero no te cuentan el medio vaso vacío de los 12 años kirchneristas, durante los cuales a la gente directamente la explotaban con los precios que cobraban por las cosas que vendían. Al mismo tiempo que salta el empresario provendario proteccionista, salta el político diciendo que hay algo que hacer con la avalancha de importaciones. Mas en su momento pidió o propuso prohibir seis meses las importaciones, ¿te acordás? Y obviamente también salta, ahí está la política, y también salta el sindicalismo diciendo que guarda... Se pulverizan puestos de trabajo. Bueno, todo esto es mentira, porque en realidad la economía no arranca por cuestiones mucho más fundamentales que... el ingreso de dos chucherías importadas. No arranca porque vos tenés. Primero, las cosas carísimas en Argentina, el empresario provendario. Segundo, como consecuencia de impuestos al trabajo que hacen que la gente cobre miserias en el bolsillo. Ahí están los sindicalistas, que se enriquecen de los impuestos al trabajo, muchos de los cuales lo manejan ellos directamente, como por ejemplo las obras sociales sindicales. Y en tercer lugar, los políticos. Los políticos hoy manejan la freolera de tres billones de pesos anuales de gasto público. ¿Y dónde están los servicios que se le da a la gente? Yo digo, esta sincronicidad patológica de la Argentina hay que terminarla, y obviamente al final hay una propuesta de cambio. ¿Por qué leyes económicas básicas que uno... Economía, el secundario, no funcionan en la Argentina? No hay competencia, no hay... Suben los precios, baja el consumo y no bajan los precios. ¿Por qué cosas que en mercados normales funcionan, en niveles racionales, acá no funcionan? Bueno, esta es una sociedad que está muy enferma para estar haciendo esto hace 70 años, haber terminado con niveles de miseria como los que tiene Argentina y no cambiar. A ver, alguien, después de casi un siglo de estar haciendo esto y estar yéndole mal, como le va a la Argentina, yo hubiera cambiado. O sea, si Argentina no cambia, es porque está muy enferma la sociedad como conjunto. Y yo te voy a dar un ejemplo de esa enfermedad. La misma gente que te dice que hay que sustituir importaciones es la misma gente que se queja por los precios caros y al mismo tiempo se va afuera a comprar todo lo que puede. ¿Entendés? O sea, si vos defendés la industria sustitutiva de importaciones, estás bancando que cobren caro. Entonces no te puede quejar de que cobren caro. O sea, bueno, se quejan de que compran caro y al mismo tiempo compran todo lo que pueden afuera y lo ocultan. Te lo pregunto al revés. ¿Entendés? O sea, estamos locos en Argentina. En términos de modelo. ¿Qué le conviene fabricar a la Argentina y qué no le conviene fabricar y le conviene importar? Yo te voy a contestar esa pregunta, pero antes te voy a dar algunos ejemplos de países. A ver, Argentina... ¿Por qué Argentina fracasa? Más allá de esta acusación personal, entre comillas, que yo lo hago al sindicalismo, a la política argentina, a los empresarios prevendarios en el libro. Desde el punto de vista estratégico, visto como sociedad anónima, a la Argentina le va mal porque no respeta o va en contra de aquello en lo cual tiene ventajas. ¿En qué tiene ventaja la Argentina? En el campo. En el campo, la energía... No parece. La energía, sí. El petróleo, la agroindustria, el turismo, que es muy intensiva en mano de obra el turismo. Ahora, ¿Argentina qué hace en lugar de respetar la ventaja comparativa? Con el argumento estúpido que si vos respetás la ventaja comparativa, esta es una Argentina para dos millones de personas. ¿Qué hace la Argentina en lugar de eso? Sustituye importaciones. Y tiene un mega Estado. ¿Cómo terminamos? Con las cosas carísimas por sustituir importaciones y con un Estado que a los que estamos en blanco, vos, el amigo periodista, los chicos que están detrás de la cámara, que cobramos miseria por estar en blanco. Porque el Estado no saca la mitad de lo que cobramos. Entre todos los impuestos que cobramos. Esa crítica a la sustitución de importaciones, que es algo que ha venido desde los 30 gobiernos conservadores, no es una crítica a la industria, a una Argentina industrial. La crítica que te van a decir vos que eres una Argentina agropecuaria, no industrial. Primero, eso es mentira. Pero los países que se han abierto al comercio no es que terminaron miserables. Yo le recuerdo a todos los que están a favor de la industria sustitutiva, es que los ejemplos exitosos no son de países que se han dedicado toda la vida como Argentina a sustituir importaciones. Los ejemplos de países exitosos son países que han abierto su economía al comercio. Hasta Perú en los últimos 20 años es un ejemplo de éxito. Perú viene creciendo en 20 años, en promedio, arriba del 5%. ¿Y qué ha hecho Perú en los últimos 20 años? Ha mantenido un modelo que ha traspasado de Fujimori a otros y se basa en dos cosas, en la competencia con el mundo y en un Estado que sea pagable y sin déficit. Es tan loco, es tan loco la hipótesis mía, que es la hipótesis de los países exitosos. O sea, lo mío, en algún lugar, es un plagio a los países que les va bien. Yo digo, hagámoslo... Dame un ejemplo parecido, un país parecido a la Argentina que haya hecho eso y le va bien. Vamos a los limítrofes, Chile, Perú. Son países de menos población. Argentina tiene una población urbana inmanejable. Que genera una cosa de estallido social en el mundo urbano. ¿Qué tiene que ver eso con dedicarte a sustituir importaciones o a tener una industria exportadora? Chile tiene que dar laburo a esa gente. ¿Y por qué no le va a dar laburo exportando? ¿Por qué en Argentina dar laburo exportando y no dar laburo? No, no, ojalá, se pudiera. Pero claro que sí. O sea, es mentira que vos, la única manera que tenés de dar trabajo es sustituir importaciones. Es mentira eso. No hay mucho valor agregado de cosas exportables en Argentina. ¿Pero cuál es el valor agregado de una industria que compite con importaciones, que genera ganancias extraordinarias, porque cobra 10 veces más caro... Y porque tiene alambrado la competencia. ¿Eso es valor agregado? Eso es renta. Eso no es valor agregado. Valor agregado es poder competir, sostener tu empresa, invertir en maquinaria, en desarrollo, en conocimiento. La industria que compite con importaciones nuestras no genera ningún valor agregado. Si es todo renta, producto del proteccionismo. Entonces, es falso. Lo que acá hay que destruir. Pero cuidado, acá hay una cosa que yo advierto en el libro también, que lo advierto en general, te diría. Esto de la Argentina decadente no es una cuestión meramente estadística de una Argentina que ocupaba el puesto número 10 en ingreso per cápita a mediados del siglo XX y hoy es número 53. No es un tema de haber perdido 40 puestos en 70 años en el ranking mundial de ingreso per cápita. Es un hecho que Argentina hace 40 años que tiene pobreza en 30%. Es otro hecho que Argentina en los últimos 10 años... Un núcleo duro de pobreza. Pero hace 40 años. Esto no es un tema de Macri, de De La Rúa o de Alfonsín. En promedio Argentina tiene pobreza ya de 30%. Eso no es una pobreza de un país del G20 como es Argentina. Y otra cosa, Argentina ya es un país no de tránsito de droga, es un país donde se produce droga y se consume droga y los niveles de inseguridad han llegado a niveles muy preocupantes. Entonces, cuidado, acá es la decadencia nuestra. No es una decadencia solo del numerito estadístico, de la pérdida... Si no es solo el dolor de ya no ser. No es solo el dolor de ya no ser, sino de marginalidad, de pobreza, de zonas del Gran Buenos Aires donde la gente vive de manera animal directamente, de droga y de inseguridad rampante. Y esto todo tiene que ver con esta decadencia. Todo tiene que ver con eso. Entonces, acá hay que cambiar por completo el modelo. Quiero volver a la cuestión... Porque no hay salida, sino... del modelo de un país que, vos me decís, bueno, abrió su economía y se concentró en cosas que le iba bien y le fue mejor. Sí. Perú... A ver, vamos a agarrar los cercanos a nosotros para no pensar que yo alucino... ¿Y de qué vive Perú? Perú vive... ¿De la pesca, de la minería? Sí, exactamente, de estas cosas. ¿De la cocaína, te diría? Primer productor mundial de cocaína. No, no, y está desarrollando... Hablamos de la parte blanca de la economía. Yo la parte negra no conozco. Pero la parte blanca de la economía... Perú está desarrollando una industria de exportación importante. Chile también. Se dice estúpidamente acá que Chile no exporta nada. Mentira. ¿Cómo que no exporta? Cobre. Exporta cobre. Exporta agroalimentos también. Exporta salmón, vino. ¿Y dónde está el desempleo y la mortandad de hambre de la gente en Chile? O sea, yo veo que Argentina está estupidizada con esta cosa loca. Muchas veces se habla del modelo australiano. De sustituir importaciones tan equivocados. El gobierno dice que le interesa el modelo australiano. Sí. ¿Qué es eso? Mirá, podemos entrar en infinidad de detalles, pero básicamente el modelo australiano como el modelo canadiense, como el modelo de Nueva Zelanda... A ver, el modelo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se ha transformado en un país hoy que tiene tres veces nuestro ingreso per cápita, tres veces más. Cuando hace medio siglo Argentina tenía 25% más de ingreso per cápita que Nueva Zelanda. ¿Y qué es lo que hizo Nueva Zelanda para superarnos y tener tres veces nuestro ingreso per cápita? Ha respetado su ventaja comparativa. ¿En cuál era? Tenía vaquitas. Con la leche y las vacas. Nosotros teníamos vaquitas también. Bueno, producto de los últimos 12 años de servir barata a los meses de los argentinos nos quedamos sin vaca. Pero Nueva Zelanda lo que ha seguido es básicamente respetar su ventaja comparativa. Argentina lo que ha hecho es groseramente como ponerlo a Messi a jugar de pilar de los Pumas. Obviamente Messi, por más que sea un jugador de fútbol brillante, en los Pumas termina roto. Bueno, Argentina está claramente demostrado que lo que hace va contra... Es como si se hubiera equivocado en el objetivo estratégico. Es como que vos te compras una máquina para hacer pochoclo y después querés mandar un cohete a la luna. No, vos tenés una máquina para hacer pochoclo. Vos tenés un país diseñado para hacer alimentos, energía, petróleo, turismo... Bueno, pero... Esperá. Una cosa es quiénes tienen hoy la capacidad de lobby para imponer los temas y otra cosa es si eso tienen razón. Acá la razón está en contra de los que tienen capacidad de lobby y de imponer los temas. Y la razón está en los que están en silencio. Por ejemplo, todos estos caraduras que se quejan de una invasión importada que no es tal, y esto no es defender a Macri, más que me importa un comino y la verdad que el gobierno de Macri me parece pobrísimo. Pero yo soy un defensor de la realidad, de la verdad. No hay ninguna invasión importada. Y si entra algún producto importado, ¿qué? Dicho sea de paso, ¿a quién de todos estos que se quejan de la invasión importada les preocupó cómo se fundían los tamberos en la última década, los productores de carne en la última década, los frigoríficos, los productores de trigo? La sustitución de importaciones deja muchas víctimas en el camino, pero son víctimas que no tienen capacidad de lobby. Si, si un textilero cierra su fábrica, un zapatero no puede fabricar o cobrar los precios que cobraba antes, ¿me entendés? Por eso, cuidado, que acá, este mecanismo que yo denuncio en el libro, está muy aceitado y funciona de manera perfecta. Uber. Viene Uber acá. Hasta el gobierno la ciudad de Buenos Aires ha perseguido a Uber para defender a los taxis y a Viviani. ¿Entendés? O sea, ahora, el consumidor de taxi, el consumidor de viaje, ¿quién lo defiende al consumidor de viaje? ¿Quién defiende a la pobre gente de a pie? Hoy, aparece, si yo tuviera que escribir el libro hoy y no en los últimos nueve meses, lo reescribiría agregando una cuarta corporación mafiosa, además de estas tres, que era de los piqueteros. Los piqueteros tendrían que estar presos por subvertir el orden. Le cagan la vida a la gente de trabajo que va a trabajar. Sin embargo, reciben plata de manera ridícula al gobierno de Magri. Pero con esa gente que es ese núcleo duro de pobreza, que es tan grande, que es una cantidad de gente, digamos, que ya no es un problema menor, ¿qué haces? ¿Cómo la sacás? Si no das, aunque sea algún grado de plan social que los coloque en el consumo, vos tenés un problema de gobernabilidad porque si no los tirás al borde del camino. Espera, vamos a separarlos tanto. Separemos los tantos. El problema estructural de pobreza en Argentina del problema de corto plazo de hoy. El problema estructural de pobreza en Argentina es un problema que viene de hace 40 años. Y en los últimos 40 años lo que menos ha tenido Argentina son gobiernos o partidos políticos que respeten dos cosas esenciales. Un país abierto al comercio y un Estado pagable y sin déficit. Entonces, las causas de la pobreza estructural que tenemos hay que buscarlo en el modelo que aplicamos. El modelo de sustitución de importaciones y el Estado presente. Ahora, vamos al corto plazo. Yo no tengo duda que vos tenés que dar algo. Ahora, me parece que el dar algo no es mojarle la oreja a la gente que está en blanco de a pie y que va a trabajar todos los días para darle plata a los que te cortan la calle. ¿Por qué el gobierno central? Pero puede terminar ahí. Ahora, ¿por qué no la mató la inflación? Bueno, nunca se la planteó eso el gobierno de Macri. Todo el gobierno de Macri lo que quiso cambiar lo que quiere cambiar lo único que quiere cambiar yo creo la tasa de inflación es de manera gradual. Podría haber pisado la inflación como hizo Cavallo en los 90. Sí, claro, bueno. ¿Cómo? Dejando de emitir más y con un ajuste fiscal muy severo. ¿Y eso no hubiera generado una crisis social? Si vos planteás las cosas de manera clara, no. Ahora, de nuevo, acá están las consecuencias también del gobierno de Macri y de haber planteado ningún cambio en serio y solo una normalización. A ver, ustedes querían gradualismo, señores de la sociedad argentina, digo en general, acá está el gradualismo. Este es el gradualismo. O sea, esto no es ni un cambio de modelo ni un ajuste de shock dentro del modelo decadente. Porque acá tenés como tres estadios. Uno, el cambio de modelo. Macri hasta ahora no lo ha planteado. El cambio de modelo hace un modelo abierto al comercio y sin déficit. El gobierno de Macri hace más déficit que el último gobierno kirchnerista. En 2015 Argentina tenía 7 puntos el producto de déficit, este año vamos arriba de 8 puntos el producto de déficit. Así que Macri hace más déficit fiscal que el kirchnerismo todavía. Es falso lo que dice el gobierno de Macri que está bajando el déficit. El gobierno de Macri miente cuando dice que baja el déficit. Eso es importante porque yo pensé que en algún momento iban a dejarse de mentir en serio acá, pero el gobierno de Macri sigue mintiendo. No desde el INDEC pero sí del Ministerio de Economía. Entonces el gobierno de Macri sigue haciendo déficit. Con este déficit olvidate que la tasa de inflación vaya a bajar mucho más rápido. Va a bajar algo la tasa de inflación pero no pensemos que la tasa de inflación va a bajar demasiado así como tampoco pensemos que va a tener un crecimiento económico extraordinario. Vamos a andar ahí peleándola. Industrias posibles como la de la Argentina a la industria automotriz. Es un buen ejemplo de una industria más o menos ineficiente pero... Argentina no tiene ninguna chance de producir autos. ¿Y qué hacemos? ¿Las cerramos todas? Vos tenés que dedicarte a producir en lo que tenés ventaja comparativa y algún día ¿sabés qué? Toda esa gente la vas a tener empleada produciendo cosechadora, tractores, ¿entendés? Maquinaria o para perforar petróleo o para perforar petróleo o para mandar gente en aerosilla en las cataratas al Iguazú o en otro lugar, ¿me entendés? Estamos equivocados. O sea, Argentina podría hacer todo eso respetando aquello en lo cual le va a ir bien. No esto. Todos los gobiernos cada vez que llegan lanzan un plan automotriz. Esto yo lo vi diez veces antes y no funciona. ¿Pero por qué? Porque Argentina no tiene ninguna chance de producir auto y exportarlo porque gracias a Dios que con el comercio administrado con Brasil exportamos algún auto. Es una estupidez estar. Vos fijate el error conceptual del gobierno. El mismo año que anuncian la suspensión en la baja de retenciones a la soja. La eliminación de retenciones es una reforma estructural clave porque poner impuestos a la exportación es una cosa ridícula. Es como si en lugar de que un jugador cuando lo vendés afuera y cobre plata al jugador vos haces al revés. En lugar de ganar plata al pibe le cobras por irse afuera. Esto es igual. Argentina por vender cosas afuera te cobra un impuesto. Es ridículo. Y en lugar de eso se dedica a poner esfuerzo y dinero en un plan de retención automotriz cuando Argentina al único país que le puede vender algo de auto es a Brasil porque tiene un comercio administrado. Y además con estos precios alucinantes que el pobre consumidor paga. A ver, ¿cuándo en Argentina se van a diseñar cosas que piensen en la gente en serio? No de manera demagógica. Sino en serio. Porque acá esto le explota al consumidor. El que produce autos cobrándole los autos dos o tres veces más caros de los que salen afuera. Te vuelvo a repetir. El sindicalista que con los impuestos por ejemplo que van a las obras sociales entre otros lo despluman al pobre tipo y cobra miserias en el bolsillo. ¿Sí? Y el político que con los impuestos que cobran obviamente no nos dejan nada para llegar a fin de mes. O sea, acá el consumidor el ciudadano es explotado. ¿Dónde van a durar los que cambian de industria? ¿Pero cómo dónde van a durar? ¿Vos te crees que una industria que fabrica cosechadora, tractores, sembradora, herbicida, no va a llegar a emplear algún día a la misma cantidad de trabajadores y a un costo infinitamente inferior que todo lo que están trabajando en la industria motriz? Acá... ¿Alguien tiene un cálculo serio de eso? No, yo no lo sé, pero los países que han cambiado... En Argentina no lo sé. Ahora, los países que han hecho estos cambios han... Obviamente, vos no lo podés decir todo esto de un día para el otro. Esto requiere de uno, dos o hasta tres periodos presidenciales. Pero los países que han prosperado han cambiado esto, por supuesto. Pero los países que han prosperado han hecho estas cosas al revés de lo que anunció el gobierno de Macri hoy. ¿Cómo se puede recortar el Estado y recaudando menos impuestos? Porque para todas estas cosas requiere bajar impuestos. Yo te voy a hablar sin demagogia. Ahí, sin duda, lo que te sobra es gente. Sí, tenés que echar gente, claro que tenés que echar gente. O las empresas no echan gente. ¿Por qué no va a echar al Estado gente? Sí, vos tenés que hacer una reforma al Estado que implique que haya menos trabajadores en el Estado. Porque el trabajador ñoqui es una estafa al pobre contribuyente que nos está mirando también. ¿Por qué se piensa solamente en el empleo, en el ñoqui y la necesidad de que tenga un subsidio por desempleo? Blanqueemos que hay un subsidio de desempleo gigantesco en el Estado en lugar de que haya dos millones de empleos públicos. De más. Blanquémoslo. No, hay dos millones de personas que están desempleadas y cobran un subsidio por desempleo en lugar de decir que son empleos públicos. Y que por ley tienen estabilidad. José Luis, muchísimas gracias por venir. Por nada. Buenas noches. Así nos vamos. Buenas noches. Buenas noches.